no vayáis con la sánchez porque más que nada de campo la carrera no se me escucha el sonido del juego porque está cargando creo que no ni en que esté cargando ni que no esté cargando que no se escucha que feo eres diego tío porque porque aparecen posando los personajes tío esto que coño es tío pues yo he cogido la sánchez tío al final si yo también se está poniendo todo amarillo bueno a ver como me ha quedado la carrera esta que se emplea el loco mierda hostia a tío me ha arrollado que ahora me ha tirado tío a mí no me tira nada que yo no sigo ahí me voy a arrollar mamones te conseguirás el primer NF del PS4 tío no te extrañes que me he subido encima de él no jodas que sea como una pared joder joder uff 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 ¡Jode! Pérdigo se va a conseguir un NF Me cago en lo muerto ¡Mierda! ¡Llega! ¡Llega! ¡Bien! ¡Llega esa puta! ¡Uff! ¡Está cogido! ¡Ven! ¡Ven! ¡Corre! ¡Olé! ¡Vamoo! 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 ¡Oh, pero lo cogió! ¡Noooo! ¡Visco! ¡Jode! ¡Me cago en la leche! ¡Para! 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 ¡Uff! ¡Uff! ¡Jode! ¡Va! ¡Va! ¡A la piscina, tío! ¡Va! ¡A la piscina, tío! ¡A la piscina! ¿Qué se joguea esto? ¡Hala! ¿Con qué se ha chocado esta mierda, tío? ¡Mentiroso! ¿Y algo lo que se ha chocado? ¡Hostiazo! ¡Túmero otro huevo! ¡Joder, tío! Bueno, po... ¡Venga! ¡Suscribirse, maricones! ¡Que voy a ganar la carrera! ¡Venga, venga, 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 venga... ¡Venga, venga, 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 joder puerta a puerta ya se ha quedado se ha quedado a todos cerca de ellos todo cerca en un simeón y subimos de la mierda no sabía un poco no subo dios si queréis ver la segunda carrera a meterse en mi canal maricones que cabra